Hola chicos, hoy por fin vamos a ver la parametrización de las cónicas. Nos llevó mucho llegar hasta aquí, ¿cierto? Vamos a empezar con la parametrización de la circunferencia. Entonces, aquí tengo mi circunferencia, toda hermosa. Aquí está la ecuación de la circunferencia, pero podemos deducir su parametrización con sólo ver el dibujito. Bueno, recordemos que nuestro centro lo tenemos en H, como acá. Vamos a fijarnos qué forma tienen estos puntos. Pues bueno, para eso vamos a hacer nuestros triángulos rectángulos, por eso es que vimos un repaso de trigonometría. Si este es mi ángulo teta, este cachito de aquí es sen teta multiplicado por R, ¿sí? Este cachito de aquí, ¿quién es? R cos teta. Si yo me paro ahora en este punto, chicos, o sea, digamos que sigo caminando en mi circunferencia, ¿qué es lo que sigue pasando? Pues bueno, cambia mi teta, ¿sí? Cambia mi teta. Pero, ¿quién es aquí? Bueno, este sigue siendo R sen teta. Y aquí abajo sigo teniendo R cos teta, ¿sí? Entonces, me paro en otro punto. Este sigue siendo mi radio R. Aquí sigo teniendo R sen teta. Y bueno, sin importar hasta dónde vaya. Por ejemplo, para acá, chicos. Entonces, aquí ya tengo un teta como súper grande. ¿Quién es esta altura? Pues esta altura es R sen teta, como lo veía antes. ¿Quién es esto de aquí? Pues esto sigue siendo R cos teta. Y bueno, eso sigue pasando sin importar dónde me pareció. O sea, si ahora ya me paro en este punto, pues hago mi teta, ¿sí? Y otra vez, aquí tengo que lo que bajé, pues sigue siendo R sen teta. Y lo que me mueve las X es R cos teta. Entonces, vamos a fijarnos en las coordenadas de cada punto que marqué. Recuerdo que empecé en el centro H como acá. Entonces, la coordenada empieza con H más. ¿Y cuánto me moví aquí? Ah, pues me moví R cos teta. ¿Qué pasa en las Y? Bueno, empecé con K. Entonces, tengo K más. ¿Y cuánto es lo que subí? Pues subí R sen teta. ¿Ok? En este punto. Pues también, chicos. O sea, es justamente lo mismo. Ustedes dicen, bueno, pero aquí bajé. Pero la cuestión es que ahora aquí, pues, el seno para esta teta va a ser negativo. Entonces, sí se va a estar restando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas coordenadas? ¿Cuál es la coordenada de este punto? Pues es justamente H más R cos teta, coma K más R sen teta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, va de nuevo. ¿Por qué estoy sumando H y K? Pues bueno, es donde estoy empezando. Es decir, es donde está mi centro. ¿Y qué estoy agregando? Pues estoy agregando lo que me muevo. Entonces, aquí, chicos. ¿Quién es mi parámetro? Mi parámetro es teta. Notemos que yo puedo hacer una circunferencia cada vez que me muevo a 360 grados. ¿Sí? Cada vez que rota 360 grados. Si nada más roto 90 grados, pues nada más tengo un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Este, si me agarro rotando toda la vida, pues voy a tener una circunferencia que pase y pase y pase y pase. ¿Sí? Muy bien. Vamos a parametrizar la elipse y vamos a utilizar su ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es agrupar estos dos cuadrados y también agrupar estos dos cuadrados. O sea, saqué los cuadrados que les había dicho. Muy bien. Ahora, este, voy a pensar en alguna identidad trigonométrica que se parezca a esto. Y sería bueno que me recordara la parametrización de la circunferencia porque si lo pensamos, pues la elipse es bastante parecida a la circunferencia. ¿Qué identidad suena a eso? Pues bueno, aquí tengo esta identidad. Entonces, ¿por qué digo que tiene la forma de la ecuación? Pues bueno, son dos cosas que están elevadas al cuadrado. Sí, aquí tenemos, acuérdense que esto es coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado igual a 1. Entonces, tenemos cosas que están elevadas al cuadrado, se están sumando y nos dan igual a 1. Claramente se parecen y aparte, como que, fíjense, qué suerte, hasta tienen senos y cosenos como la parametrización del círculo. Aquí lo que voy a hacer ahora es sugerir un cambio de variable. Como yo estoy diciendo que se parecen, no podría identificar lo que está dentro de los cuadrados, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que voy a hacer. Voy a identificar coseno de teta, coseno de teta con lo que le tocaría acá, x menos y entre a. El seno de teta ahora, ¿ese con quién se correspondería? Pues con y menos k entre b. Listo, y menos k entre b. Ahora, chicos, ya que los identifiqué de manera que me convenga, pues hay que acordarnos que nosotros queremos dar una parametrización. Quiero poner a x y a y en función de teta, ¿sí? Cuando digo en función me refiero a hacerlas depender de teta. Pues voy a despejar x y también voy a despejar y. Sí, entonces, bueno, vamos con la x. Esta está dividiendo, pasaría multiplicando. Esta h que está restando, pasaría sumando. Y con las y exactamente lo mismo. Paso mientras hay igualdad. Esta b está dividiendo, pasaría multiplicando. Aquí está. Y luego esto me quedaría restando, pasaría sumando. Entonces, esta de aquí es lo que me está sugiriendo cómo va a ser mi cambio de variable. Acuérdense, yo hice esto para poder dar coordenadas x, y. En vez de poner x, pongo lo que dije que vale x, o sea, a coseno de teta más h. Y en y, que es b seno de teta más k. ¿Qué me falta ahora? Pues dar la función de parametrización. Entonces, nuestro parámetro es teta. Y aquí está a donde vamos a mandar teta. Aquí de nuevo, chicos, recordemos que para completar el elipse, pues teta tiene que abarcar todo el elipse, ¿sí? Entonces, tiene que cubrir 360 grados. Ahora sigue la parábola. Muy bien. Aquí tengo la ecuación de la parábola, ¿sí? Le puedo dar valores a x, los valores que se me antojan. Y como y no tiene exponente cuadrado, entonces sí puedo despejar y, ¿sí? O sea, sí puedo poner a la variable y en función de x. ¿Por qué no podía hacer eso antes? Pues porque tenía la y al cuadrado, entonces cuando yo la despejara me iba a quedar una parte positiva y una negativa para completar la circunferencia. Aquí, como no tengo este problema con el exponente al cuadrado, pues me voy a despejar directo, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo con la ecuación de la parábola. Y bueno, esto está multiplicando, pasaría dividiendo. Aquí está ya dividiendo. Está, acá está restando, pasaría sumando. Y listo, ya despejamos y, ¿sí? Ustedes podrían decir, bueno, o sea, entonces me agarro y igual a f de x, considerándome el despeje que acabo de hacer, ¿sí? Y nos consideramos esta parametrización, que es la parametrización que dimos para todas las funciones. Haciendo las cuentas, nos queda esto de aquí. Entonces, esta parametrización funciona. Pero no es la estándar, les voy a decir por qué no. Bueno, lo estándar es que ya nos habíamos quedado aquí. Y bueno, vamos a considerar nuestro parámetro t igual a x menos h. Bueno, y esto me sirve para señalar el centro de mi parábola, ¿sí? Aquí yo sé que la coordenada x va a estar en h. Y bueno, ya habíamos dicho que era de esta forma. Y me fijo quién es esto de aquí. Ah, pues esto de aquí es lo que yo dije que iba a ser t. Y me queda de esta manera más sencilla. Entonces, esta es la forma usual de parametrizar la parábola. Ah, de nuevo, ¿por qué escogemos esta en vez de esta? Pues bueno, y esta es más sencilla. Y aparte nos da el plus de que nos señala las coordenadas del centro vértice de la parábola. H coma acá, ¿sí? La hipérbola. Uf, ya casi terminamos, chicos. Para la hipérbola voy a utilizar un truco parecido al que utilicé con la elipse. No más que ahora voy a ocupar una identidad que en vez de tener signo positivo, tenga signo negativo. La primera cosa que voy a notar es que aquí ya no puedo seguir utilizando senos y cosenos. ¿Por qué no? Bueno, lo que pasa es que el coseno lo que hacía era hacernos variar cierta distancia alrededor del centro. Pero aquí justo es lo que no queremos marcar, ¿sí? O sea, queremos marcar lo que está afuera. Vamos a empezar por tomar la ecuación, ¿sí? Y otra vez, agrupamos los cuadrados. Entonces nos queda de esta manera. ¿Habrá alguna identidad que sea la diferencia de dos cosas al cuadrado y nos den uno? Pues bueno, aquí está, ¿sí? Es la que vimos en el video pasado. Ya que elegí esta identidad, me toca identificar lo que está dentro de los cuadrados, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrado tengo secante de teta, secante de teta. ¿Con qué me toca identificarlo? Me toca identificarlo con x menos h entre a. ¿Con quién me toca identificar a tangente de teta? Me toca identificarlo con y menos k entre b. Y, pues bueno, eso es lo que hago. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Otra vez, chicos, yo quiero dar una parametrización. Quiero decir, debo de dar el valor que han de tener las coordenadas x, y. Entonces voy a despejar x y y. Entonces, bueno, este primero está dividiendo, pasaría multiplicando. Esta h que está restando, pasaría sumando. Ahora vamos con la siguiente igualdad. Entonces, esta b está dividiendo, pasaría multiplicando. Esta acá está restando, pasaría sumando. Ahora sí ya tengo a x en función de teta, a y en función de teta, ¿sí? Y esto ya me permite dar mi parametrización. Quiere decir que teta es mi parámetro. Que define la coordenada x y a la coordenada y. Y listo, chicos, ya terminamos. ¡Yay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!